Salve a todos, buenos días, Bokertov. 17 de enero del 2024. Comenzamos con la primera edición de Noticias del Día. Salve a todos, buenos días. Ha ganado cierta prominencia en el contexto de un aumento de protestas en Europa, algunas de las cuales han mostrado apoyo a acciones controvertidas como la masacre del 7 de octubre. Axon expresó su deseo de que se destruyan las mezquitas que, en su opinión, promueven mensajes antisemitas, antidemocráticos o contrarios a los valores suecos. Sin embargo, esta propuesta ha generado una respuesta crítica por parte del primer ministro sueco, Olaf Kristersson, quien rechazó firmemente la idea, destacando que en Suecia no se destruyen edificios religiosos y que tal acción sería contraria a los principios del país. Según las últimas encuestas, los demócratas suecos, que actualmente apoyan al gobierno desde fuera de la coalición, han consolidado su posición alcanzando un 23% de intención de votos. En un contexto relacionado, en Suecia se han llevado a cabo acciones contra individuos y entidades que se consideran incitan al odio. Esto incluye la deportación y arresto de imanes acusados de predicar mensajes de odio, así como el cierre de escuelas implicadas en la incitación. Estas medidas y declaraciones reflejan la compleja dinámica política y social en Suecia y en Europa. Como siempre digo, llegaron tarde. Sacar de adentro es más difícil que no dejar entrar. En una reciente intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jack Sullivan, habló sobre la perspectiva y estrategia a seguir tras el conflicto en Gaza. Sullivan destacó la importancia de trabajar hacia un acuerdo que complemente y complete la normalización de relaciones, la seguridad para Israel y la creación de un Estado palestino. Según Sullivan, este enfoque representa la única vía viable, no solo a largo plazo, sino también en un futuro cercano, siempre y cuando las partes involucradas tomen decisiones audaces y comprometidas. Además, Sullivan mencionó que Estados Unidos está activamente buscando formas de fomentar la normalización con socios de Oriente Medio. En particular, señaló el interés de Estados Unidos en ver una normalización entre Arabia Saudita e Israel, que esté ligada a un progreso político significativo para los palestinos. Sullivan también reconoció las diferencias de opiniones existentes en este tema, especialmente en lo que respecta al gobierno israelí. Afirmó que, en última instancia, el gobierno de Israel deberá tomar decisiones claves sobre cómo asegurar su propia seguridad. Mencionó que el presidente Biden considera que la mejor manera de lograr la seguridad de Israel es a través de la creación de dos estados donde la seguridad de Israel esté garantizada. Estas declaraciones de Sullivan en el Foro Económico Mundial subrayan la continua búsqueda de soluciones diplomáticas y políticas para los desafíos en Oriente Medio y reflejan el compromiso de Estados Unidos con la promoción de la paz y la estabilidad de la región. Yo no sé si esta es la solución que dará paz a la región. Lo que sí sé es que esto pondrá orden. ¿Por qué? Cada uno en su sitio Ahora, cuidado con que un país de cualquier parte del mundo ataque o haga acciones de terror a otro país se tiene todo el derecho a defenderse de un país un país y otro país como en cualquier parte del mundo o sea cualquiera puede defenderse si un país cualquier país puede defenderse si un país lo ataca Israel no pongámonos en igualdad de condiciones estoy de acuerdo que que hayan dos estados totalmente de acuerdo pero totalmente separados e independientes y que no haya ningún tipo de dependencia de un estado sobre otro que cada uno se busque la vida como mejor pueda y deje tranquilo al otro ahora cuidado si un estado intenta desestabilizar al otro cuidadito la doctora Viviana Hassan directora de la unidad de enfermedades infecciosas y prevención de infecciones en el centro médico AMEC del grupo CLALIT en Afula ha compartido información valiosa sobre el reciente aumento de hospitalizaciones a causa del virus RSV virus sin sitial respiratorio este virus aunque conocido desde hace muchos años ha ganado relevancia recientemente debido a la mayor capacidad para detectarlo con tecnologías de PCR desarrolladas durante la pandemia del COVID-19 según la doctora Hassan pruebas realizadas en pacientes con síntomas similares a los de la gripe o del COVID-19 han revelado la importancia del RSV en las enfermedades invernales un estudio realizado por el Ministerio de Salud en decenas de clínicas en Israel indican que el RSV tiene un impacto mayor de lo que se pensaba anteriormente la doctora Hassan destaca que al menos un tercio de los pacientes hospitalizados con síntomas respiratorios tienen RSV no COVID-19 ni gripe la experta señala que aunque en el pasado el RSV era más común en bebés recientemente se ha observado en adultos donde puede empeorar condiciones como el asma la insuficiencia cardíaca y la diabetes los síntomas del RSV son similares a los de la gripe incluyendo tos secreción nasal fiebre alta escalofríos y dolores musculares una diferencia notable es que el RSV tiende a aparecer antes en la temporada que la gripe en cuanto a la prevención la doctora Hassan menciona que actualmente la vacuna contra el RSV requiere una autorización especial en Israel aunque espera que esté más disponible en el futuro mientras tanto la prevención temprana es clave especialmente para aquellos grupos de riesgo como personas mayores de 60 años pacientes con enfermedades crónicas fumadores o personas con sistemas inmunológicos debilitados la doctora Hassan concluye recordando la importancia de consultar con un médico de cabecera para aquellos que están en alto riesgo y podrían beneficiarse de la vacuna RSV que ya ha sido aprobada pero aún requiere permisos especiales para su obtención recientemente se ha dado a conocer a través de News de que un grupo de reservistas del batallón de paracaidistas de la fuerza de defensa de Israel han enviado una carta al teniente coronel Meir Carmi expresando su postura frente a la situación actual en la que se encuentran en la carta los combatientes reflejan su compromiso y determinación haciendo hincapié en la importancia de continuar con su misión hasta que se cumplan plenamente los objetivos establecidos los reservistas destacaron la experiencia de luchar bajo el mando del teniente coronel Carmi agradeciéndole por su liderazgo valiente y responsable resaltaron el aprendizaje recibido en la fuerza de defensa de Israel sobre la importancia de no dejar atrás a nadie cuestionando cómo podrían considerar completada su misión antes de que se resuelvan ciertas situaciones críticas como el retorno de los secuestrados y la eliminación de amenazas a la seguridad de los residentes locales en la carta también expresaron su preocupación por una posible disminución en la intensidad de los combates y la intención de desmovilizarlos antes de que se lo logren los objetivos deseados subrayaron la importancia de mantener una postura firme y tomar decisiones ofensivas para asegurar el éxito de la misión los reservistas concluyeron su mensaje reafirmando su disposición a luchar hasta el final y su compromiso con la causa por lo que han dejado todo durante más de 100 días esta carta refleja el sentido del deber y la dedicación de los soldados reservistas así como su perspectiva sobre la situación actual y su disposición a continuar con su servicio para alcanzar los objetivos establecidos por la Fuerza de Defensa de Israel en pos de un beneficio del Estado de Israel Nabil Abu Rudina portavoz de la presidencia palestina ha expresado su rechazo a las demandas de Estados Unidos relacionadas con reformas en la autoridad palestina en su declaración Abu Rudina enfatizó la necesidad de una revisión en la política estadounidense hacia el pueblo palestino y pidió el cese del apoyo a lo que él describe como agresión israelí contra la franja de Gaza él denomina Cisjordania y Jerusalén Abu Rudina sostiene que cualquier cambio o reforma dentro de la autoridad palestina debe ser decidido y llevado a cabo según los criterios y enfoques palestinos no bajo presiones o agendas externas advertió que los intentos de influir en la toma de decisiones independientes de los palestinos o de la organización para la liberación palestina la OLP están destinados al fracaso como ya ha sucedido en el pasado además el portavoz de Muhammad Abbas presidente de la autoridad palestina hizo un llamado a la administración estadounidense para que impida que Israel continúe violando el derecho internacional y las resoluciones tanto de la Asamblea General de la ONU como del Consejo de Seguridad Aburrina destacó la importancia de establecer un Estado palestino independiente con Jerusalén este como capital señalando que la ausencia de este Estado imposibilita la la consecución de seguridad y paz en la región afirmó que Cisjordania incluidos Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza son parte integral de la responsabilidad de la OLP y representan líneas rojas en el camino hacia una paz justa inclusiva y sostenible basada en la decisión de legitimidad internacional y la iniciativa de paz árabe parece que esta persona no se enteró de que los gazatíes no los quieren Gaza no los quiere si quiere meter a la fuerza en Gaza John Kirby portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca ha informado que Estados Unidos se encuentra actualmente trabajando en un nuevo acuerdo relacionado con la liberación de rehenes y está manteniendo conversaciones avanzadas con Qatar al respecto Kirby mencionó que Brett McGurk el enviado del presidente Biden para las negociaciones de liberación de rehenes ha estado en Doha como parte de este esfuerzo si bien Kirby no proporcionó detalles específicos sobre el acuerdo en cuestión subrayó la importancia de estas negociaciones dada la presencia de más de 140 secuestrados en la región expresó su esperanza de que el acuerdo se concreta aunque prefirió no adelantar más información al respecto en otro contexto Kirby también se refirió la situación en la franja de Gaza indicando que Israel ha adoptado una estrategia de combates de baja intensidad en el sur de la franja este comentario ofrece una perspectiva sobre la evolución actual de las operaciones militares en la región si hasta tal punto que que ayer hemos recibido lo que hace mucho no recibimos una ondanada de 50 cohetes provenientes de la franja de Gaza gracias a esta disminución de la intensidad de las operaciones estas declaraciones de John Kirby reflejan los esfuerzos continuos de Estados Unidos en la diplomacia internacional y en la búsqueda de soluciones a conflictos y situaciones de rehenes subrayendo la colaboración con otros países en estos procesos parece que todavía no se enteraron que han fracasado no entienden al enemigo no todavía no lo entienden señores han fracasado disminuyen disminuyen la intensidad de los ataques israelíes aumenta la intensidad de los ataques de desde Gaza más claro es imposible yo que no soy un estratega militar que no entiendo nada de esto soy un ciudadano corriente me doy cuenta de esto y esta gente no se entera recientemente News 12 informó que el ministro Benny Gantz ha presentado una lista de siete demandas críticas al primer ministro Netanyahu relacionadas con la continuación de la guerra estas demandas según Gantz son esenciales para el desarrollo de los combates la vida en el frente interno y para definir la situación en la franja de Gaza entre los puntos claves de la lista de Gantz se encuentra la cuestión del cruce de Rafa y el eje Filadelfia o sea los pasos fronterizos centrándose en cómo se gestionará el cruce y qué mecanismos se implementarán para prevenir el contrabando como ya vimos ayer entran y salen por la frontera de Egipto como quieren no sólo personas sino que material lo que quieren esto ya lo vimos ayer además Gantz plantea la necesidad de reconsiderar y posiblemente redefinir los objetivos de la guerra especialmente en lo que respecta a los secuestrados desde la oficina de Netanyahu la respuesta a la demanda de Gantz fue que el primer ministro no tiene intención de modificar los objetivos de la guerra enfocándose en una victoria completa según la oficina de Netanyahu los objetivos de la guerra que incluyen la eliminación de Hamas la liberación de rehenes y asegurar que Gaza no representa una amenaza para Israel son bien conocidos por Gantz y todos los miembros del gabinete y Netanyahu insiste en la completa realización de estos objetivos el ministro de asuntos exteriores de Qatar ha anunciado oficialmente un acuerdo logrado entre Israel y Hamas para facilitar el intercambio de medicamentos y ayuda humanitaria después de 103 días este acuerdo mediado por Qatar y Francia establece que Israel proporcionará medicinas y asistencia humana a los residentes de la franja de Gaza mientras que a cambio se enviarán medicinas a los rehenes retenidos en Gaza o sea que para que se les se llegue se les lleve una caja con medicinas a los residentes a los a los a los retenidos en Gaza como ayuda humanitaria Israel tiene que aparte de meter 200 camiones diarios de ayuda humanitaria más ayuda humanitaria para los residentes de la franja de Gaza para que los secuestrados puedan tener acceso de medicina después de 102 días cualquier persona con una enfermedad crónica después de 102 días que necesita su medicación no creo que sea muy efectivo esto realmente es es inhumano vuelvo a repetir todavía no entienden la mentalidad del enemigo según el acuerdo los suministros médicos y la ayuda serán transportados hoy en dos aviones hacia al-arish en Egipto donde se prepara un traslado hacia la franja de Gaza la oficina del primer ministro de Israel ha confirmado el acuerdo detallando que los aviones de la fuerza aérea de Qatar llevaran medicamentos adquiridos en Francia seleccionados según una lista elaborada en Israel para atender las necesidades médicas de los rehenes de los rehenes que queden una vez que los aviones lleguen a Egipto los medicamentos serán transportados por representantes de Qatar hacia su destino final en la Franja de Gaza o sea que se trasladan dos aviones de medicinas para llevar medicinas a 140 personas retenidas intercambio lógico y parejo ¿por qué tenemos siempre que ceder ante el chantaje? ¿por qué esta gente no entiende nuestro razonamiento o nosotros no entendemos el de ellos? Dos aviones con medicamentos para que se les sean entregados medicamentos a los secuestrados y el mundo está en contra de Israel Israel ha enfatizado la importancia de que todos los medicamentos lleguen efectivamente a destino además John Kirby portavoz del consejo de seguridad nacional de la casa blanca informó sobre el progreso de Estados Unidos en un nuevo acuerdo relacionado con la situación de los rehenes destacando que están en conversaciones avanzadas con Qatar Kirby mencionó que Brett McGurk enviado del presidente Biden para las negociaciones de liberación de rehenes ha estado en Doha como parte de estos esfuerzos diplomáticos realmente esto me causa muchísimo dolor para finalizar el kibbutz Bari ha anunciado con profundo dolor la muerte de Itay Sabrinsky y Yossi Sharabi quienes estaban cautiverios en cautiverio de jamás esta trágica noticia ha conmocionado a la comunidad del kibbutz donde ambos fueron secuestrados el kibbutz ha expresado su compromiso de exigir la devolución de sus cuerpos así como de los demás rehenes en poder de jamás y ha transmitido su condolencia a las familias de Itay y Yossi en este momento de inmenso dolor Yossi Sharabi quien trabajaba en marketing para Barry Pritting fue secuestrado en Gaza junto con su hermano Eli aún en cautiverio y Ophir Engel su hija Yubal había sido liberada anteriormente en un acuerdo de rehenes Yossi deja atrás de sí a su esposa Vanira y tres hijas Yubal Ofir y Oren Itay Sabrinsky originario de Tel Aviv fue secuestrado mientras visitaba a su familia en Bari sus padres Oriti Rafi Sabrinsky fueron víctimas en la masacre del 7 de octubre El Kibuz Bari se rindió en el Kibuz Bari se rindió homenaje a Yossi como un padre y esposo amoroso un hombre de gran corazón conocido por su devoción hacia los demás y su alegría de vivir Yossi que creció en Tel Aviv y se mudó a Bari hace 30 años era un apasionado del fútbol y del surf el líder de la oposición Yair Lapid expresó su profunda tristeza por la noticia y extendió su solidaridad a las familias y amigos de Itay y Yossi Lapid enfatizó la urgencia de hacer todo lo posible para asegurar el retorno de todos los secuestrados lo antes posible calificándolo como una tarea nacional de máxima prioridad bueno esto ha sido todo por por hoy de estas noticias descafeinadas nos vemos a la tarde si Dios quiere